¿Qué va? ¿Pero si estás hasta los huevos de hacerlo? ¿Estás hasta los huevos de hacerlo? ¿Este coche sobra? ¿Este coche sobra? Bueno, Ginés, felicidades por tu 23 cumpleaños. Te retiramos el coche de aquí. ¡Oye, que toca abajo! ¡Gira la rueda, Leo! ¡Adiós! ¡Gira, gira, gira! ¡Sale, este hermano ahí! ¡Míralo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.